Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Vane y hoy te enseño a preparar estos deliciosos cupcakes de cereza. Deliciosos, el pan es suave, lleno de cerezas, acompañado de un betón de cereza, están deliciosos de verdad, son fáciles de preparar y ahora te invito a que me acompañes a ver la receta. Lo que vamos a usar son, 3 tazas de harina de trigo o harina de todo uso, 1 taza de azúcar, 2 huevos a temperatura ambiente, 1 cucharada de esencia de vainilla, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 1 pizca de sal, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 taza y 1 cuarto de leche a temperatura ambiente, 1 taza de aceite vegetal y 15 cerezas en almíbar. Vamos a escurrirlas y ponlas sobre una servilleta para que absorban todo el almíbar. Para el betún necesitamos, 5 tazas de azúcar glas, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, de preferencia que sea transparente, 1 taza de mantequilla sin sal que esté a temperatura ambiente y que al tocarla se sienta suave. Y 1 cuarto de taza de almíbar que traen las cerezas, un molde para cupcakes, capasillos, una duya, yo estoy usando esta de estrella, y una manga pastelera. Eso es todo. Vamos a empezar picando las cerezas. En total sale media taza de cerezas picadas, de este tamaño, no muy pequeñas para que se vean en los cupcakes. Mientras, preparamos los moldes y precalentamos el horno a 180 grados centígrados. En un tazón cernimos la harina. El bicarbonato Y el polvo para hornear. Mientras, te invito a que te suscribas al canal. Por último, agrega la sal. En otra tazón agrega los huevos Y la vainilla. Batimos ligeramente. Agrega el azúcar Y el aceite. Batimos muy bien hasta que todo se integre. Agrega un poco de la harina. Agrega un poco de la harina. Mezclamos. Agrega la mitad de la leche. Batimos hasta integrar. Agrega más harina. Y mezclamos. El resto de la leche. Batimos. Y el resto de la harina. Batimos hasta que se integre. Listo. Así nos queda. La mezcla es fluida, pero con consistencia. Por último, agregamos las cerezas. Y mezclamos. Y mezclamos. Llenamos los moldes tres cuartas partes. Y horneamos a 180 grados centígrados durante 18 minutos. ¡Tarán! Van saliendo del horno. Vamos a hacer la prueba del palillo. Mira, salió limpio. Esto quiere decir que ya están. Vamos a dejarlos un par de minutos sobre el molde. Y después sacamos. Mira qué esponjosos quedan. Dejamos enfriar por completo sobre una rejilla. En total salen 20. Antes de hacer el betún quiero mostrarte cómo quedan. Se desmolda fácil, tiene ese bonito color de las cerezas y huelen riquísimo. Para el betún vamos a cernir el azúcar. Todos estos grumos no los queremos en el betún. Puedes presionarlos para deshacerlos. En el tazón de la batidora agrega la mantequilla. Y batimos a velocidad media hasta que se acreme y nos quede suave y esponjosa. Agrega la mitad del azúcar. Y a velocidad baja batimos. Cuando se integre, agrega el resto del azúcar. Volvemos a batir. Y cuando todo se integre, vamos a subir la velocidad a media. Agrega la vainilla. Y el almíbar. De vez en cuando para la batidora y raspa todo el tazón. Sigue batiendo hasta que todo se integre. Listo. Esta es la textura del betún. Tiene consistencia y es firme. Preparamos la manga. Mete la duya. Y vamos a hacer una marca para saber en dónde cortar. Corta. Desliza la duya. Y listo. Para llenarla, ayúdate de un vaso. Así es más fácil y no te ensucias. Hasta arriba, haz un torniquete para que no se escape el betún. Presiona y giramos la manga. Subimos un poco. Giramos y terminamos en el centro. Tiene que ser una presión constante. Al finalizar, dejas de presionar y levanta la manga. Terminamos con una cereza. Y una hoja de menta. Hermosos, ¿no crees? Llegó el momento de probarlos. El pan es suave. Muy esponjoso. Está riquísimo. Es jugoso. Los trocitos de cereza, buenísimos. Y el betún está delicioso. Combina perfecto. Anímate a prepararlos. Quedan deliciosos. Y muchas gracias por ver el video. Te agradezco si me apoyas dejando tu dedito arriba de me gusta, compartiendo el video en tus redes sociales, suscribiéndote y dejando algún comentario. Que pases un lindo día lleno de amor. Hasta la próxima.